Al vivir tu vida vas escuchando otras cosas, y también está bueno que cada uno va aportando, creo que fue un poco siempre la mentalidad que tuvimos para hacer música, que no fuera siempre uno que compusiera y uno que escribiera, y tratar de darle aire a los discos, sobre todo en la cuestión de los discos, después se ve reflejado en la lista, nosotros ahora en este último tiempo estuvimos sacando algunos temas que no veníamos tocando en vivo, y terminó siendo algo parecido a lo que era en otros momentos, que escuchabas muchos géneros distintos en la misma lista. En este disco en particular es un disco casi todo de temas de rock, y hay dos canciones que no. Se dio así, no fue algo planeado, pero se dio así, y terminamos, hasta había uno de los temas que todavía no habíamos definido, que era una canción, y terminó siendo un tema así medio hard rock, que fue uno de los que más rápido salió encima, quedamos muy convencidos al toque de lo que estábamos escuchando, y hay una evolución con las letras por ahí, uno ya conversa de otro lado en lo que va diciendo, tenemos como por momento una parte más reflexiva, que en alguna parte del callejero estaba, pero ahora bueno, qué sé yo, son reflexiones en función a la experiencia, y no reflexiones en función a las inquietudes que tenía con Gerachichi. Va cambiando eso, yo creo que igualmente en esencia es más o menos la misma idea, pero sí, obviamente, aparte con los años, uno se va por ahí poniendo más meticuloso en lo que vas a cantar, y en lo que estás escuchando, pero es más o menos, que es algo que nosotros decimos siempre, esto sigue siendo una continuidad de lo que hacíamos en Callejero. Sí, hay otro desarrollo musical, la verdad, somos nosotros cinco, que no nos habíamos laburado antes para hacer un disco, y acá hay marcados los gustos de cada uno, o sea, por ahí yo soy muy fanático del sonido del saxo en los temas, y hubo un recorte, acá, actual del disco de esto, o sea, la mitad de los temas no tiene saxo, que salga por ahí, en Callejero era algo impensado, y ahora es así. Ya como que no queremos pasar de vuelta por la experiencia de la compañía, por más que el tipo que me venga a ofrecer el control, se trata a medida que son independientes, que ya está, ya platico la elección. Y la verdad que pensamos que en ese sentido estamos más tranquilos. Hay un caso puntual sobre la tendría que él habla, el otro día nosotros acá debatíamos, en caso de que cuando esté el disco, si hay una decisión judicial, y los pone en una situación adversa, que ellos estén privados de su libertad, se debatió entre nosotros que hacer lo que no, y había dos posturas, estábamos los que decíamos de no sacarlo, y estaban los que decían de sacarlo, y lo decidimos entre todos, de que lo vamos a sacar. Está bueno que se fue en consenso y en un debate, y no impuesto a una persona que ni siquiera evalúa tu forma de ver, o tu idea sobre sacar lo no, o los por qué. O sea, te diría, hay que sacarlo porque va la verdad, o no hay que sacarlo por tal cosa. Acá se debatió, y expusimos todos nuestros argumentos, y como hacemos la mayoría de las cosas, no se vota porque no creemos mucho en la votación de 4 a 1, ganamos, lo hacemos o no. Muchas veces terminamos haciendo lo que uno quiere y otros 4 no, o los que 2 y 3, o muchas veces 4 y 1, porque lo debatimos y llegamos a un consenso con argumentos y con exposición de ideas.